Música Yorana Corúa, mi nombre es Valentina Wilkins, guía de turismo registrado en la oficina Cernatur de la Quinta Región de Valparaíso, Isla de Pascua. Hoy, mediante este video, quisiera invitarlos a conocer sobre un lugar que fue protagonista en la historia de la colonización de la Panuí. Este sitio se trata de Pundo Gaitea. A principios del siglo XIX, hasta inicios del siglo XX, la isla tuvo la disposición de diferentes empresas trotadas de lana, por lo que la actividad principal en esta época era el pastoreo de ovejas. Esto conllevó a que una población de alrededor de 100 personas fuera movida desde sus territorios tribales, ubicados y divididos alrededor de la isla, a asentarse a donde se conoce como el día de hoy, como el pueblo de Jangaró. El éxito rural de estas familias, hacia el pueblo, dejó el resto de la isla para la actividad pastoral ovejera. La bahía de Jangapico era utilizada para embarcar los fardos de lana para su exportación. En el sector de Mataveri se encontraba la Casa de Administradores y luego está Baitea, agua clara en Lenguarapanú. Este sitio está ubicado en el centro de la isla y fue llamado así por tener abundante agua en la antigüedad. Y posteriormente se iniciaron sus primeras edificaciones de un fundo desde el año 1912 a 1917. En este sitio se realizaba la esquila y selección de la lana, que luego era enfadada por una máquina operada por los mismos trabajadores. Los alquiladores usaban tijeras o máquinas movidas por un motor para así agilizar la tarea y alquilar una oveja cada dos minutos. La mujer estaba a cargo de cocinar, recoger la ropa de lana del piso y amarrarla, mientras los niños hacían labores de rodeo en los corrales y durante el baño de ovejas. Las mujeres, niños y niñas ayudaban a empujar y a hundir los animales en el agua. Los niños y niñas, niñas Wir Nickresen, niñas y niñas, 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 niñas su mamá Although it's not so Kia, Por estar, los niños, ¡no! puedo hacer una línea con la embaj written en las cuáles para que los niños y estén las de las nec верхribuiéran llamadas. Actualmente en la isla, aunque han hartos vestigios arqueológicos que marcan una potente huella de un antes y después de la prehistoria de la Panui. Donde las principales creencias se basaban en la espiritualidad y grandes monumentos de piedras eran venerados. Una cultura que practicaba la agricultura en terrazas de piedras, de una raza aborigen que transmitía sus conocimientos de lectura astrales para así navegar y explorar. Y también vemos los vestigios patrimoniales, que formaron parte de la historia de colonización de la Panui, como las pircas, molinos, bodegas, estanques de acopio de agua, etc. Vestigios que cuentan la historia de nuestros abuelos y antecesores, época donde muchas creencias y costumbres se introdujeron para quedarse hasta la actualidad. Dejando atrás una vida de adaptación, sobrevivencia, empatía y convivencia con la naturaleza y lo que esta ofrecía. Mediante este video quiero hacer una apuesta en valor de este sitio, que actualmente la Oficina del Patrimonio busca llegar a la comunidad para la restauración y así agregarlo a un próximo destino. Y ya hemos llegado al final de nuestro recorrido, espero les haya gustado y recordemos el autocuidado y con relatos de guía esperamos retomar nuevamente el turismo nacional. Para conocer este lugar siempre se recomienda venir con un guía local. No olvides antes sí comprar tu ticket y por supuesto cumplir las normas para el cuidado de nuestro patrimonio cultural y patrimonial. Me despido con mucho gusto, Valentina Wilkins de Oroco y Orana Mauduro. Mauduro. Mauduro.